Eleven Empire Beats Sin razón aparente Pasé por ese portal buscando algo más Tal vez sea algo por lo que yo he de luchar Desconozco mi próxima dificultad Viendo rostros diferentes, distinta gente Hay un sentimiento emergente Intento yo dejar de ser el inútil de siempre Mejorando en lo que soy más débil Al parecer no cambio para nada Al ayer, el día en que pude conocerte A pesar de no haber podido corresponderte Me esforcé por defenderte Aquel niño no aprende Que a veces no se puede ser lo que uno quiere Tras volver de mi lecho de muerte Tras sentir que cree La oscuridad quería poseerme Trató de enfocarme Solo en el presente A sus ojos no estaré ausente No seré un cadáver que se pudre lentamente Moverme impulsado por la corriente No agotar mi suerte Suerte de poder tenerte De que seas el pilar que me sostiene Diré que no perderé No perderé, trataré de creer Tú no sabes cómo duele Que te rechacen Sin razón aparente Sin razón aparente Ya no sé qué hacer Yo sigo siendo ese Me rayó al verte Yo ya me esforcé Tú no sé Tú no sabes cómo duele Que te rechacen Sin razón aparente Sin razón aparente Ya no sé qué hacer Yo sigo siendo ese Eh 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 Te rechacen Y ya no sé qué hacer Un día Tfalso